Amigas, amigos, amables lectores de Ecodiario, como siempre, un gusto poder saludarles por este medio, además de poder comentar brevemente con ustedes nuestra colaboración para el día de hoy en el tintero de nuestro periódico Ecodiario, la cual se titula Víctima, Victimario. Miren, en el estudio de la victimología, del cual el padre de esta ciencia, de esta rama, es Benjamín Mendelssohn, viene desde los años 40, a partir de los años 40 se empezó a estudiar este tema más de fondo, la parte de la victimología, es decir, de la víctima y del victimario. ¿Qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país ha pasado que desde mucho tiempo atrás, décadas y décadas, solamente se había pensado, inclusive en la parte del derecho penal, solamente en el victimario, y siempre se dejaba fuera a la víctima, es decir, la atención a la víctima. Y hablando del victimario, se dice que el Estado debe de prever, debe de establecer los modos y los medios para una readaptación efectiva de este victimario, cosa que la mayoría de las veces no hay readaptación, no hay estos programas eficaces para poder encauzar a este victimario. Veía, les muestro aquí, debe de observarse, cómo es la fase de la victimización. Siempre hay una víctima y un victimario, y regularmente no atendemos ni a la víctima ni al victimario. Entonces, tiempo pues, de que nos demos a la tarea de atender a la víctima, y por supuesto al victimario, para que ya no siga con ese tipo de conductas. Amigas, amigos, en estas líneas, en este esbozo, el cual compartimos con ustedes, por supuesto para la reflexión, y por supuesto para el mejor de sus comentarios, se los dejo para eso. No me despido de ustedes, no les digo adiós, sino como siempre, hasta pronto, hasta siempre.